¿Viste el partido? ¿O viste el juego? ¿Viste el juego? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Viste el juego? ¿Viste el juego? ¿Viste el juego? ¡Tiene más! ¿Viste? 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 ¿Viste el partido? ¿Viste el juego? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Viste el partido o viste el juego? ¡Sí! ¿Viste el partido o viste el juego? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!